Queda entonces, desde este momento, trasladar lo ya avanzado en nuestro borrador a esta estructura. Por ejemplo, en el punto de identificación del problema, podemos ya copiar esa parte avanzada en nuestro borrador. Identificación del problema, control C, control V. Debemos utilizar la opción, al final, en opciones de pegado, solamente texto. Y como ven, se acomoda al formato que nosotros hemos puesto para normal 3. Aunque tenemos un pequeño problema. En los párrafos no están justificados. Así que, justificamos. Hecho esto, hacemos clic en normal 3 y que actualice para que coincida con lo que actualmente hemos hecho. De ahí en adelante, todos los párrafos que tengan que ver con normal 3, tendrán esta misma estructura. Bien. Lo que normalmente destilamos es que exista una especie de espacio entre el subtítulo y el párrafo. Por lo cual, tendremos que añadir ese espacio aquí, agregar espacio después del párrafo. Lo que permitirá este espaciado entre el subtítulo y el párrafo siguiente de forma automática. Para que este formato vuelva a aplicarse a todos los subtítulos, elegimos este subtítulo y hacemos que se actualice según lo que ahora hemos puesto. Quiere decir que a partir de ahora que hagamos un Enter a cualquiera de estos subtítulos, ocurrirá lo mismo. Bien. Ya tenemos el espaciado entre el subtítulo y el párrafo. E inclusive, pudiéramos hacer lo mismo en este espacio, ¿no? Para provocar que existe un espacio mayor entre lo escrito y el subtítulo que sigue. De manera tal que quede todo muy ordenado. Bueno, bien. Seguimos copiando. Problema. Entonces, aquí, supone que es en el tema este, el plantear los problemas. O puede ir al revés. Según el formato de la institución, primero problemas y después objetivos. Según nuestro libro y texto consultado, es al revés. Primero el planteamiento de objetivos y después los problemas. Bueno, no existe mucha diferencia. Entonces, acudiremos a nuestro rubro de problemas. Como pueden ver, en lo específico 1, específico 2, los que caben normalmente aquí. Entonces, Enter. Y en este rubro, esgrimeremos el desarrollo del problema en función de este esquema. Necesito hacer, entonces, subtítulos para todo esto. Por lo tanto, el problema. El problema. Y asumiremos que general. Y copiamos. Ya saben que solo copiamos el texto sin formatos. Para que el formato asumido sea el que nosotros hemos impuesto aquí. Entonces, no puedo hacer este uso de un subtítulo como es, sino que es un subíndice de este. Entonces, escribimos acá, no, problema. Y entonces, este será un subtítulo. Al que le pondremos primero un formato como este. Pero, que bajaremos el nivel haciendo clic en aumentar sangría para que se convierta así, en este tipo de subtítulos. De hecho, este tiene que ser un nuevo formato de título. Dado que es un nivel inferior al tercero. Tendría que ser un nivel cuarto. Entonces, hacemos clic en título 4. Y que lo actualice al formato que ahora tenemos. Problema específico 1. De hecho, va a seguir el rumbo de normal. Pero, sabemos que no debe ser tal. Y que nuestra sangría debe adecuarse al nuevo formato. Por lo tanto, este formato con esta nueva sangría, obligatoriamente tendrá que ser un nuevo estilo. Que llamaremos normal 4. Normal 4. Que debe ser el que sigue a este estilo. Que es el estilo de título 4. El cual modificaremos para que luego de él siga normal 4. Es tal. Ahora sí, problema específico 1. Pero el rumbo ya sabe que copiamos solamente. También se puede hacer de la siguiente manera. Clic derecho. Solo formato diferente. Copiamos este. Aquí. Este es el punto 2. Y es el específico 2. Este será el específico 3. Copiamos la pregunta. Clic derecho. Solo texto. Hay que justificar. Todos los párrafos. Es normal 4. En cuanto. Actualicemos. Todos serán actualizados. Una vez que terminemos de hacer. El traslado. De las partes. Ya avanzadas de nuestro informe. A este formato. Podemos encontrar que algunas partes. No se han copiado en el formato que nosotros esperamos. Por ejemplo aquí. Tenemos toda una serie de párrafos. Que están en un estilo muy diferente al que nosotros queremos trabajar. Así que esto es muy fácil de cambiar. La letra está en Time Roman. Debería estar en Areal. Tamaño 11. Y nuestro formato. El que estamos usando en esta sección de nuestro plan de investigación. Es normal 3. Hacemos un clic ahí. Inmediatamente Ford aplica el formato adecuado. Adecuado. Y ya. Debemos salvar situaciones como estas. Por ejemplo. En las cuales. Sigue siendo Time Roman. Que debería ser el formato de nuestro. En el que términos más sencillos de. Normal 3. Cierto. Para el tema este. Y este. Permitir que nuestra. No permitir que nos salgamos. Del formato ya establecido. Entonces esperamos que en este sentido todo pueda cumplirse. Y darse de acuerdo al formato que estamos trabajando. En este caso. Areal 11. Que podemos hacer que nuestro. Work. Cambie inmediatamente al estilo que nosotros estamos trabajando. Que es Areal 11 en todo el ámbito. Del desarrollo. Del trabajo. Bien. Y podemos seguir agregando más partes. ¿No? Más partes. Como en esta de instrumentos. Y lo del marco teórico. Y todo lo demás. Pero. Ahora. Demostraremos con lo que hemos hecho. Como podemos insertar. Un índice. De lo ya hecho. Y que puede ser actualizado. En la medida que. Empecemos a trabajar. Y agregar más contenido a nuestro trabajo. Para agregar un índice. Podemos hacerlo en esta página. Hacemos un espacio suficiente. Y nos vamos a la ficha. Referencias. Y en referencias. Nos vamos al grupo. Tabla de contenido. En el que tenemos la opción. De agregar. Una tabla de contenido. O índice. De acuerdo a un formato preestablecido. Como puede ser cualquiera de estos. Entonces. Nosotros. Tomamos el primero. O el segundo. Cualquiera de ellos. Hacemos un clic. Y como podemos ver. Esto está así. Lo mejor es que esto vaya en una hoja nueva. Ya saben que va a ser una hoja nueva. Hacemos control. Inter. Y tenemos nuestro índice. O lista de contenido. Como pueden ver. El número. La numeración es automática. A pesar de que las hojas todavía no están numeradas. Recomiendo que eso se haga al final. Y nos presenta una lista. Detallada de todos los contenidos. La ventaja es que. Si queremos actualizar la tabla. Hacemos un clic en este comando. O aquí arriba. Y se actualizará. En cuanto nosotros. Efectuemos algún cambio. Inclusive dentro de lo que ya hemos escrito. La otra ventaja es que. Mientras se mantenga en digital. Se puede ir a cada parte. Solo. Control clic. En cualquiera de los títulos. O subtítulos. Inmediatamente Word. Nos direccionará. Al lugar o página. En la cual se encuentre. Lo que estamos buscando. Entonces. Un índice. De este tipo. Puede agregarse. En cualquier momento. Una vez que se haya estructurado. El contenido de nuestra. Nuestro. El contenido de nuestro. Informe. Añadiendo estilos. Títulos. Subtítulos. Párrafos. Entonces. Aquí. Pudiéramos hacer. El cambio. El cambio. El cambio. El cambio.